Y bien amigos, ¿quién tiene mejor equipo militar, mejor respuesta militar, Honduras o El Salvador? Bien, yo creo que eso a mí casi nunca me ha importado hablarlo, pero lo voy a hablar por algunas respuestas que tuve en el video anterior, que creo que no entendieron el fin del video algunos. Así que, primero les presento acá un costo que tuvo este buque de guerra de unos 60 millones de dolaritos, oiga bien, que fue comprado por el gobierno de Juan Orlando. Un buque de guerra, ¿qué le parece? En uno de los países más pobres, más miserables, comprarse un buque de guerra de 60 millones de dólares, con lo cual se pudo haber hecho otros proyectos mucho más importantes que una caballada de esta, ¿ok? Entonces dirá usted, ¿para qué estás haciendo el video entonces? Ya les voy a decir, ¿ok? Lo primero es que yo les dije que a los militares se les podía capacitar en agricultura y también en otras áreas como construcción para aprovechar que no estén solamente sus cuarteles, además de dar seguridad, pueden dar seguridad en las calles también. Esta fue una propuesta porque, por una noticia que salió, que salvó una rala, vicepresidente de Honduras, había dicho que podían eliminar a los militares mejor para que así, obviamente, se ahorra mucho dinero, porque es un presupuesto millonario que se da cada año para este rubro, para este sector. Entonces, la parte militar es un consumo de divisas exagerado. Con esto no quiero decir que estoy en contra de los militares, de hecho, que mi familia, ustedes saben, ya lo he dicho, que muchos son parte y han sido hasta generales de las Fuerzas Armadas. Así que lo que quiero decir con esto es que dar una idea, porque este canal se caracteriza por eso, no solamente plantear los problemas o hablar mal de alguien, porque si fuese así, entonces tendría que abrir un canal donde no presente ni mi cara, ni nada, solo esté hablando mal de los demás y examinándolos y pues se respeta a los que hacen eso, pues yo los respeto. Pero mi canal es para plantear soluciones, soluciones, plantear, se puede decir, exponer cómo está el problema, qué se puede hacer, qué podemos tener de fortaleza, de oportunidades, de amenazas, de lo que sea, con respecto a algún proyecto, alguna idea, alguna decisión política, gubernamental, tecnológica o lo que sea. Ok, dicho lo anterior, entonces le presento de que había un programa que se quería hacer con respecto a la agricultura, capacitar a los militares, pero no se dio acá, no se reconoció porque se dudaba realmente que ese presupuesto se fuese a respetar. Para tales fines, obviamente. ¿Por qué? Porque ya el gobierno también de Juan Orlando que se compró ese buque lindo, hermoso, ¿verdad? Tenía, ok, 162 millones destinados en dólares para un proyecto de agricultura, lo cual rechazaron los mismos agricultores y políticos por la misma forma de gobernar, porque muchas veces se piensa que no va a llegar a ese destino, ese dinero, o no iba a llegar porque él ya no está, ¿verdad? Entonces, algunos crean el morbo de quién tiene mejor ejército, si Honduras o El Salvador, que aquí hay aviones de combate, de velocidad, pues extremamente buenos para combate, para respuestas, para guerras, hay una cantidad enorme de militares. Pues mi enfoque va más en los valores y en la ayuda que pueden tener aplicárseles a estos militares, entonces, o a los militares. Con mucho respeto se los digo porque, como les digo, cada persona merece su respeto. Así que lo que yo propuse en el video anterior era de poder capacitarlos en sectores como seguridad policial, que no es lo mismo que estar o que ser militar. Y algunos no entendieron, me dijeron, no, que los militares somos más capaces para estar en las calles. No, señores. Los policías muchas veces tienen más, se puede decir, barrio para andar en las calles. Incluso a veces yo he pasado, por lo menos aquí en Honduras, me estoy refiriendo yo. Ahora, si en El Salvador tienen más modales, están más preparados para andar en las calles, pues yo los respeto y los felicito, los felicito. Pero yo estoy hablando de lo que veo acá en Honduras. De hecho, que me he capeado, capeado le decimos nosotros acá, cuando usted se esquiva o se quita alguna unidad de militares que va conduciendo, que tal vez ellos no tienen la culpa porque le dan un vehículo al cual ellos quizás en sus pueblos nunca habían manejado, los traen de pueblos, de lugares rurales, donde es muy difícil, pues, obtener un vehículo de alta velocidad, se puede decir, como un turbodiesel o de alto caballaje. Entonces, cuando acuerdo, vienen y cometen accidentes acá. Lo digo porque yo lo he visto con mis ojos. Yo me he capeado, me quité uno que se metió así, después para el otro lado y fue a pegar con un camión. Entonces, a eso me refiero, capacitarlos de manera que puedan ser mejores conductores, mejores para andar en la calle, que tengan más cancheo, más barrio. Entonces, algunos me dijeron, no, nosotros somos mejores que los policías. Pues, qué bien, respeto que tú te creas mejor. Ahora, lo que vengo yo aquí no es a denotar si alguien es mejor o peor, sino que si alguien no tiene el estudio, la capacidad motriz, el entrenamiento de chofer, el entrenamiento que se debe para tal área, que se le mejore. O sea, por ejemplo, aquí he visto los policías, hacen unas pruebas en conos, en pistas con conos, con motocicletas, y son extremadamente buenos. Los tipos no se caen. Entonces, de eso me refiero, capacitarlos más y que pueda haber seguridad de los militares en las carreteras. Y si en El Salvador son mejores, pues, qué bien, yo no los conozco, tendría que verlos. Si ustedes dicen que son mejores o que están más capacitados en ese aspecto, me refiero a los de rango más bajo, ¿verdad? Obviamente, los que están en rango más alto son mucho más capacitados en ciencias, en todo tipo de ciencias, en todo tipo de, que se puede decir, preparación intelectual. Entonces, a ellos sí, obviamente, pero muchas veces los que están en los rangos más bajos, acá los traen, simplemente los reclutan, o ellos se presentan voluntariamente, y entonces viene y ya le dan una unidad y le dicen, ¡Hagase, hombrecito! ¡Agárralo! Y entonces, pues, ¿qué le va a hacer, verdad? Él viene, necesita el trabajo, necesita ahí, él agarra el vehículo, aquel carro, año 2019, año 2022, y démosle. Se lo dijo por experiencias que me han contado, amigos, ya. Incluso en la policía. A él le tocó así, solo había agarrado un vehículo del año 83, y le dieron una del 2020 turbodiesel. Dicen que él sentía que iba en las nubes. Pero resulta que tuvo un accidente, se quebró esta parte de aquí, este huesito que se llama clavícula. Entonces, ha dejado de correr él ahora. Entonces, a eso me refiere. Tratar de capacitarlos más y concientizarlos acerca de algunas cosas, de cómo andar en la ciudad, de cómo comportarse, de cómo saludar, porque he pasado muchas veces a la parte de algunos de ellos, y como tal vez solo han estado en sus cuarteles, vienen de grandes pueblos remotos allá, y uno de ellos incluso, les voy a contar algo chistoso, que en el baño fuimos a lavarnos las manos. O sea, era familiar, entonces andábamos comiendo en el molde, nos fuimos a lavar las manos, a orinar. Cuando él, después de orinar, a donde orina, él metió las manos, oiga bien, para lavarse y se lavó la cara. Y le dije yo, no, ahí solo es por orinar. Véngase para acá. Y yo me empecé a morir de la risa, obviamente, pero me dio pesar también. Y no es lo mismo, pues no sale agua de ahí. Entonces, yo me reí, pero no por burlarme de él, sino que me causó gracia, porque no hay que burlarse de las personas que vienen de esos lugares. O sea, ellos no tienen la culpa. Algunos de ellos me dicen, ¿y cómo son los moles? Algunos no conocen el mall, o sea, el centro comercial, pues. Y algunos, ¿cómo van a conocer la velocidad en vehículos del año? O ¿cómo van a conocer las carreteras? Muchas veces no tienen esa preparación los de más bajo rango. Entonces, a eso me refiero, que en mi país, en mi país, Honduras, se necesita capacitarlos más. Si ustedes dicen, me dijeron muchos, que tienen en El Salvador una credencial, donde tienen ya, están capacitados para cualquier tipo de vehículo, para tractor, avión, helicóptero, bueno, para todo, para submarino, me dijeron incluso, pues, qué bien, o sea, los felicito. Tienen entonces calidad. Tal vez no tengan cantidad, pero tienen calidad. Y eso es bueno. Eso es lo que necesitamos nosotros ahora. Calidad, que a los militares, vaya, yo estoy abogando por ellos para que no los corran. No es una idea que estoy dando para que no los corran, porque dijeron que querían eliminar la policía militar. Es una idea que estoy dando, ¿por qué? ¿Por qué no eliminarlos, Nahum? Porque esto generaría cierto, se puede decir, desempleo, cantidad de índice de desempleo, la cual, obviamente, toda esta gente quedaría sin trabajo y muchas veces se dedican a otros tipos de cosas que no las quiero mencionar cuando están sin trabajo. Entonces, por eso mi idea, mi ideota. Así que resulta que la estoy explicando porque algunos no comprendieron y me dijeron, no, me voy a desuscribir, me has lastimado. Porque les dije que algunos, los policías tenían mayores capacidades a veces para conducción o más barrio, a veces para identificar algunas cosas. Y pues, eso es lo que yo he visto en mi país, Honduras. Si en su país es diferente, pues, yo lo respeto. Respeto su aprendizaje, su nivel de conocimiento. Pero no es para que se ponga a llorar, ¿me entienden? Así que, don't cry. No lloren, tómenlo por el lado más bonito, ¿ok? Pero eso no quita que mi análisis yo lo vaya a retirar o que me vaya a retractar de que deben de ser capacitados. Imagínense, toqué varios puntos, pero de los demás puntos no dijeron nada. No dijeron que sí, que les parecía bien o mal de que aprendan construcción. Por ejemplo, para que un equipo de militares se presenta, les voy a poner este escenario, se presenta una inundación en San Pedro Sula. Ok, ¿qué hacemos? Ya vienen las lluvias. Ah, bueno, ok. Agarro destino a los militares, me llevo a un ingeniero civil o un arquitecto, me llevo y me llevo un equipo que los dirija. Ustedes van a ser mano de obra. Entonces, ok, pero para esto ya tenían que estar previamente a por lo menos capacitados unos seis meses en construcción para que ellos sepan cómo poner una cuerda, sepan cómo nivelar un terreno, cómo tirar zapatas, cuánto de profundidad lleva tal cimiento, cómo utilizar la plomada, bueno, etc. Entonces ya lo llevo, hago un muro de contención de un perímetro de un kilómetro para evitar la inundación de cierta ciudad. Ven, a eso me refiero. Entonces de ese punto no dijeron nada, solo algunos dijeron, no, me has lastimado mis sentimientos porque dijiste que los policías eran mejores que los militares. No, en ciertos puntos hay cualidades de una institución que sobrepasan a los de otra y eso téngalo por seguro. Si yo mismo he reconocido en mi canal que yo como estudiante de ingeniería informática que me faltó una clase para graduarme, entonces reconozco que mis compañeros son mejores porque ellos programaron la página web, hicieron un YouTube, hicieron un Facebook, hicieron un... y lo hicieron y sacaron buena nota. A mí me faltaron dos puntos para pasar, entonces obviamente son mejores que mí. Tal vez yo sea mejor en otras cosas como en la mecánica, como en otras cosas, etc. Entonces, cada quien tiene sus fortalezas y debilidades. Eso se llama FODA, análisis FODA. Ok, me he emocionado un poco. Ok, amigos, entonces, ¿quién tiene mejores militares? Honduras o El Salvador. De hecho que a mí no me importa quién tiene mayor ofensiva militar. A mí lo que me interesa es la defensiva y la preparación que tiene para ayudar a las personas. Eso es que quiero yo que se quisiera o que estoy planteando que se haga para que ellos por medio de entrenamiento en la agricultura, en construcción, puedan apoyar a los campesinos, puedan apoyar. Y algunos empresarios no estuvieron de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque ellos son los intermediarios, por ejemplo, para recibir el café, se lo compran muy barato a los campesinos y lo venden caro. Ve qué bonito, como dice aquel... Aquel, como dice José, youtuber. Entonces, ese es el problema. Que muchas veces nosotros simplemente queremos nuestro beneficio, pero no queremos el beneficio de las mayorías. Entonces, a eso voy yo, que ellos se les pueda entrenar para que ellos puedan ayudar a aquel campesino que tal vez va con un caballo lleno de... con dos sacos de frijoles. No puede subir una colina. Día a día veo esos videos yo donde no pueden subir una carretera que está ahí en el lodo. Entonces, vienen ellos y que les ayuden, que dejen sus armas, que las pongan en el suelo y les ayuden o les den seguridad para que nadie se los vaya a quitar el producto y lleguen a tiempo. Que ellos anden ahí, que no estén en sus cuarteles encerrados. A eso me refería. Entonces, a veces hay que hacer una aclaración. He visto que esas aclaraciones las está haciendo el presidente Nachipu que él es seguido porque no le entienden a veces. Por ejemplo, él dijo algo ahorita y tuvo que explicar de nuevo porque ya le entendieron que él se estaba declarando como el primer país, el más avanzado en algunas cosas de los medicamentos. Entonces, da risa porque a veces no leemos o no escuchamos como debemos, sino como queremos o como nos sentimos. Tratar de sentirnos victimizados. Entonces, tratemos de no ser así porque yo aquí no vine a hablarle bonito solamente, sino que a tratar de encontrar las falencias, dónde está la necesidad, tratar de esa necesidad poderla convertir o poderla combatir y poder salir de ese hoyo. O sea, con ideas. Y si esas ideas no funcionan, pues que ustedes las compartan en los comentarios que otras ideas. Entonces, ¿a qué te refieres con seguridad o con avanzada o con, podría decirse, con un equipo militar que sea bueno para, tanto para ayudar al pueblo como para proteger a sus gobernantes? Esa es seguridad defensiva. No estoy hablando de ofensiva. Perdón, porque ofensiva sería, por ejemplo, atacar a alguien. Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy de acuerdo con eso ni con la violencia, ni con nada de eso. Pero sí, la seguridad defensiva, por ejemplo, un suscriptor me dijo, fíjate que el presidente Nayib Bukele va a llevar una gran seguridad. No te asustes por eso. ¿Por qué me voy a asustar? Él ya no es una persona normal, es una persona que tiene que cuidarse, que además de que Dios lo cuida, uno también tiene que cuidarse y ser prudente. Y tiene que traer sus carros y todo lo que es en seguridad, obviamente, la tiene que traer al 100. Ya no es una persona normal. Hay muchas fuerzas del mal que se mueven en el ambiente. Si no, miren el video, uno de los videos anteriores que dije yo, hablando de los alcaldes que fueron a El Salvador y que pasó con uno, no sé si el que perdió la vida había ido a El Salvador, pero sí que es el alcalde de Cantarranas, imagínense. Entonces, que se la quitaron, fue, entonces todo esto tiene que uno ponerse como su barba en remojo y uno cuidarse, pues, y tener seguridad. Mire, hoy lo que pasó en Roberto Contreras, una turba ahí de los paracaidistas que no sé si son paracaidistas o son ex empleados que quieren seguir trabajando, pero él está renovando su personal. Entonces, le obstaculizaron de que no lo dejaban pasar. A pesar de que está haciendo un buen alcalde, que es el alcalde a donde va a ir el presidente Nayibu, que ya le estaban tapando la entrada. Entonces, a eso me refiero. Y él, en un video anterior, decía, miren, yo ando sin seguridad ni nada. No, ahora ya él está luchando contra las fuerzas del mal en una ciudad de las más peligrosas catalogadas del mundo. Entonces, tiene que tener su seguridad y trabajar con inteligencia, como dice por ahí alguien. Entonces, así que, ese era el video y la aclaración y decirles que no es mejor para mí, mejor, se puede decir, fuerza militar, el que tiene más aviones, más para aquellas lacrimógenas, más todas esas cosas, no, o buques, no, para mí es más aquel que utiliza a estas personas en entrenamiento para que ayuden en labores de rescate. Por ejemplo, los bomberos muchas veces necesitan apoyo para sacar unidades que están en volcamiento. Les dije que trabajé en la Cruz Roja, necesitan ahí mucho personal, muchas veces no se dan abasto para jalar o llevar personas de emergencia, necesitan esas unidades también de respuesta, con buenos choferes obviamente, porque Cruz Roja tiene unos choferazos que me dejan asustado, un viejito que ya ni mira, yo no sé cómo se capea los vehículos cuando va él en, saludos a don Helio, por cierto, don Helio, si mira el video, entonces son rescatistas muy bien entrenados, a eso me refiero con ese entrenamiento, así que es importante a veces saber, entender, interpretar las ideas y ver en qué se puede mejorar, no quedarnos ahí porque no soy de aquellos que dicen estamos arruinados, ¿qué hago? No, no, nada, no puedo hacer nada, estoy arruinado, no, busquemos una forma, ¿qué tenemos? ¿tenemos fuerza para trabajar? Bueno, trabajemos, ¿qué tenemos? ¿tenemos tierras para agricultura? Sí, trabajémoslas entonces, no las tenemos, entonces trabajemos con tecnología, trabajemos con otras cosas, busquemos algo siempre, entonces siempre hay una forma, algo que buscarle cómo mejorar su vida, cómo evacuar un problema, es bien difícil a veces si uno se cierra su mente, abramos nuestra mente y podremos encontrar mejores oportunidades, ese es mi mensaje, así que al amigo que dijo que se iba a suscribir, bueno, yo solo me río, saludes y cuídense y pues, ya saben, los quiero, un abrazo, bye bye.